La vacuna de influenza es totalmente bien tolerada, tiene muy pocos o nulos efectos secundarios, lo que pudiera ocurrir puede ser muy poco dolor en el sitio de aplicación, solamente dolor en el brazo, un poquito de irritación, sin embargo hay bastantes mitos en relación a esto, son virus inactivados, por lo tanto no pueden ocasionar la enfermedad, sin embargo nos protegen y la eficacia de la vacuna es mayor. Otra contraindicación anteriormente que se pensaba era parcial y era tener la alergia al huevo, actualmente ya no es una contraindicación para que se aplique la vacuna, se pueden poner la vacuna, sin embargo puede ser en un ambiente hospitalario donde se tenga la vigilancia adecuada en caso de alguna reacción alérgica, sin embargo esto ya no es una contraindicación absoluta y hay que vacunarnos.